¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en Dark Souls y bueno, tenemos que bajar abajo a Nuevo Londo, vamos a ir bajando, tenemos que ir a donde están los Cuatro Reyes, es un camino un poquito largo y complicado, pero como vamos sobradillos, no tiene por qué costarnos mucho, pero a Shift ya viste que no me costó paciamente nada, porque es bastante fácil, con nivel 77 me tendría que haber pasado ya los juegos, pero bueno, vamos a esperar un poquito, el problema es que me pillaron los fantasmas en la emboscada aquella, que sabía que estaban ahí, pero me pillaron igualmente. Te voy a tomar la maldición pasajera ahora cuando lleguemos. Vale, así cuando muera no tengo que darle otra vez. Eso es economía señores. Rinas de Nuevo Londo, ahí voy. Lo que me da rabia es que tengo que... no me dice cuándo acaba el efecto de la maldición pasajera. Vale, ahora cuidado que esto tiene mala sombra, este puentecito. Lo bueno es que tengo el frasco ya a más cuatro, el frasco de estos. Aquí había un alma de una guardiana del fuego perdido. Por eso no hay hoguera. Que la guardiana murió. Hola señor fantasmico. Hola señor fantasmico. Va, por aquí. Bueno, se supone que esto está construido encima de... De las ruinas de Olácile. Vamos a ver más. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Gracias por ver el video. Oh, gracias. Oh, gracias. Apenas se te ve, ¿sabes? Necesitas armas asombrosas. La emboscada. Ah, vale, que están ahí los fantasmas. A ver si vienen. ¿Por qué hacéis? ¿Queréis subir? ¿Sois fantasmas? ¿Podéis subir si llegáis ahí? ¿Para que te reviento, cabeza? Y el otro me ataca por el suelo. ¿Será rata? Vale, me voy a curar, porque aquí viene donde morí. Que es la parte jodida. ¿Veis? Desesperación más adelante. Voy a intentar hacer un bait. Mira, 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 mira eso. Esto parece una comunión. Los atraigo como la miel. Ah, ¿qué estáis ahí abajo, hijo de frutti? ¿Qué es la putada? Se esconden ahí. Y no puedo pegarles. Como decisión de diseño de juego me parece una putada. A ver. Refrescido. Mira, ahí hay otro. Mira, ni sabiéndolo. Me matan igual, tío. Es que es horrible. Este pasillico, ¿eh? Vamos. ¿Qué cogió, por cierto? No sé lo que cogió. Vamos otra vez. Hostia, asombrado. Bueno. Vamos otra vez. Es que en sí, la zona no es difícil. El problema es que no te puedes defender una vez que te atacan todos. Te empiezan a atacar muy rápido y no da tiempo. Me quiere dar un abrazo en realidad, no me quiere hacer daño. Y yo le abrazo la cara con la espada pegándole con ella. A ver. Ahora vamos a hacer un abrazo en la espada pegándole con ella. Ahora vamos a hacerlo bien, ¿no? Un poquito, por favor. Un poquito, por favor. Vale. Vale. Caída por ahí, muerte. Por Dios, qué coñazo de bicho. Tenía que probarlo. Allá hay un objeto. ¿Lo veis? No se puede coger hasta que no baje el nivel del agua, pero vais a cuidar un rato todavía. Vamos. Si puedo irte ahí, viéndote ahí. En plan, no me ha visto. Yo que no te he visto. Vale. Ahora podemos pasar por arriba sin peligro. Vale. Lo que pasa es que el problema viene aquí al entrar dentro. Tengo que llegar allí arriba, que es donde está el vigilante de las ruinas, que es aquel. Para hablar con él. Pero hasta que llegue allí. Oigo aquí otro fantasma, pero no sé dónde está. Los atraigo como la miel. Es que mira, mira. Mira esto. Vamos. Ahora sí. Vamos. 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 Joder. Vale, ahí viene, uno, dos... Esos son como especiales Tienen la cara diferente y todo Oh, mierda Mierda, mierda Que no tengo la maldición activada Eh, eh, eh Que mierda Que es esto, tirándome rayos Que cojones Hijos de fruta La que me ha liado Vale, que es esto Ah, vale, por ahí se sube Ha No pienso entrar ahí a lo loco ni de coña Oli Vale, vamos arriba Que está el mago Mira como cruje todo Es que me tiene que dar la llave Del mecanismo para bajar el agua Todo esto, este tío vive aquí ¿De qué se alimenta? No, no se mueve de aquí Está siempre aquí quieto Bueno, esto es una sorpresa Tengo pocos visitantes Excepto los gatos Tienes El señor Fassel Muy impresionante Sé exactamente lo que son tus intenciones Tienes a los cuatro reyes A los que guardo Este es el clave No la guardas muy bien Si me das la llave El cuatro reyes En la sala más profunda De las ruines Usa este clave Para romper el agua Y abrir las puertas Oh, y no se olviden Las ruedas oscuras Residen En un oscuro Vuelo Se llama El abismo Pero el abismo No es un lugar Para los mortales ordinarios Aunque Llego hace El knight Artorius Traversó el abismo Si puedas encontrarlo Y aprender de él El abismo Puede ser sumantible Hola ¿Qué es? La clave Para el abismo Está ahora En tus manos Vale, luego podemos invocarlo Te ayudaré De cualquier manera posible No dicen nada nuevo Nuevo hechizo Dice Hola, soy el guardián De los cuatro reyes Toma la llave Para ya matar A los cuatro reyes Vale Se supone que guarda La entrada Pero la entrada Está bajo toneladas De agua Hola, soy el guardián Anillo de mordisco, maldito ¿Esto qué hace? Anillo de mordisco Ah, aumenta la resistencia a maldición Oye, estupendo Estoy al otro lado Vale, por ahí hay otro objeto Y por aquí hay otro Tenida grande verde, vale Es que es un puñetero laberinto Esta zona, eh Vale, esta es una de las torres de las compuertas Ahora vamos, voy a mirar primero aquí Que había un objeto que podíamos coger también Una humanidad, vale Ahí hay otro objeto No sé si por el otro lado había otro Así que ahora miramos Sacrificios raros, ya tengo dos de estos Pero no he recordado yo que dirán tantos objetos de este tipo Gracias por ver el video ¿Vate? Well... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, sí, es la que está por debajo del arco de asesino de dragones, pero está bastante bien. Es pequeñita, manejable. Vale, ahora bajamos, ¿no? Ya digo, esto es un puñetero laberinto. Vale, esto no se mueve ahora mismo porque está... Esto lleva a la entrada, ¿vale? De donde hemos llegado la primera vez, que hay un camino que no podemos empujar la palanca. Pues ahora abrimos esto. El agua sube, digo baja, porque se abre la presa. ¿Veis? Ahora baja el nivel del agua y se van a ver todos los cadáveres de la ciudad abajo. Súper el gore todo. Tenemos la ciudad maldita, ¿qué hacemos? ¡Vamos a inundarla! Voy not. ¿Y habéis visto eso que brilla ahí abajo? Esos son cadáveres. Imaginaos la de gente que vivía aquí. Joder. La que han liado, Paco. Y ahora podemos hacer así. Y podemos subir arriba. ¿Vamos a bajar abajo? No sé. ¿A dónde vamos? Ah. Pues hemos llegado abajo del todo. Pensaba que esto te llevaba a la parte de arriba. Madre mía. Mira tú esto. Y ahí está el Valle de los Dragones. Que no nos vamos a acercar porque me va a pegar de hostias. Y esto que se oye por aquí es un caballero oscuro. Esto sí podemos matarlos de uno en uno mejor porque vienen a veces hasta de tres en tres y como que no molan. Son durillos los tíos. Intenta apuñalar por la espalda. Pues sí. En fin. Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí y continuar en el siguiente vídeo. ¿Vale? En el siguiente vídeo vamos a explorar la parte baja. Que es más peligrosa porque hay monstruos muy poderosos. Pero tampoco debería costarnos mucho. ¿Vale? Cada vez que digo eso muero. Pero lo vamos a dejar. Like, compartir el vídeo si os ha gustado. Y suscribiros. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.